El Todopoderoso. Bueno, vamos a iniciar este sidur, vamos a cantarle al Eterno. Lo que necesitamos es siempre de la compasión del Todopoderoso. Por eso lo puse como misericordia, porque esa palabra es más conocida, digamos, por así decirlo. Voy a pasar aquí, siéntense, soy su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Queilá, ahora Gozo y Paz Virtual, todo por Internet, ¿sí? Y ahorita voy a explicar varias cosas. Bueno, perfecto, muy bien, avisar varias cosas. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para ser luz para los demás, Omen, Ve Omen. Siéntense, por favor, amada Queilá, amigos, amigas, bienvenidos todos. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en los Salmos. Vamos para allá y vamos a leer uno de los Salmos que digo yo todos los días es el Salmo 1. Y aunque ya no lo sabemos algunos de memoria, por amor a los nuevecitos, todos los vamos a leer. ¿De acuerdo? Lo vamos a leer todos. El Salmo 1. Perfecto. Muy bien. Vamos a empezar todos. Omen. Muy dichoso el varón que no anduvo consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torah de Yahweh está su delicia y en su Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la queilá de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Omen. Omen. Omen y exaltamos al Eterno por su palabra. Aleluya con nuestras palmas. Bien, eso es muy bien. No puedo dejar de seguir anunciando la revista Busca tu salvación. En esos tiempos tan difíciles hay que buscar la salvación rápido. Es una revista que tiene contenido, no crean que es una portada. Y en la parte posterior, dice que es para aprender a comer kosher, el pacto de Brit Milá, el Tevilá, que es la inmersión en agua. Y es también como guardar el Shabbat. Muy importante. Digo esto, les voy a explicar porque, hermanos, fíjense muy bien lo que está pasando ahorita. Tenemos los teléfonos de la congregación y siguen funcionando. Pero se saturan. Y aunque yo contratara cien hermanos como empleados o de voluntarios, pues, para contestar el teléfono, no nos daríamos abasto. Está hablando muchas almas. Están hablando muchas almas. La mayoría de las almas están pidiendo oración. Pido por mi hermano que se sane. Pido porque encuentre yo trabajo. Pido por esto. Pero eso es el 80%, 85, 90%. Y el 10% solamente es, perdón, el 10% está hablando porque quieren aprender Torah. Pero yo creo que me estoy quedando corto. A lo mejor solamente es el 5%. Entonces, si no se guarda Torah, no se obedecen los mandamientos del Todopoderoso, de nada sirve orar. Porque el Eterno responde las oraciones de sus hijos obedientes. Eso está en la Biblia. Entonces, yo podía contratar cien hermanos, pero ¿de qué serviría? Ore por mi mamá. Si no le interesa guardar el Shabbat, no, no me interesa. Vamos, no. Entonces, lo que hemos hecho ahorita, sí se sigue contestando el teléfono y se siguen contestando a las nuevas almas. Pero, pues, yo les diría que si van a pedir nada más trabajo, que se ore por el trabajo, pero no quieren guardar la Torah, no tiene caso que sigan marcando. Lo digo así, y lo digo con tanta seguridad como hijo del Eterno, porque yo no vivo de eso, de esto. O sea, yo dependo del Eterno. Tengo mi profesión, soy médico, etcétera, etcétera, otras cosas. Entonces, no estoy aquí como para, oiga, sí, con mucho gusto, como en las denominaciones, ¿verdad? No digo todas, pero si hay muchas denominaciones, sí, cómo no, vamos a orar por usted. ¿Cuándo nos visita usted por acá? No quiero. Ah, sí, cómo no, le voy a mandar un dinero. Sí, claro, no, nosotros no actuamos así. No, si no se obedece la Torah de Yahshua HaMashiach, no tiene caso estar orando. Ahora, 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 yo oro para que todas las almas que hablan se arrepientan. Los toca el bendito Roja Codes, pero también tú tienes la voluntad, ¿sí? Porque en las rectas finales son miles de miles de miles de miles de personas las que van desfilando en cada recta final. Tú ves un conteo ahí de, no sé, ocho mil quinientos, etcétera. El Roy Luis hace una suma entre YouTube, Facebook, Telegram y otras. El que y la gozo y paz, etcétera, etcétera. Pero son miles los que desfilan. En estos tres días últimos, los anteriores, digamos que estuvimos estudiando escatología con diapositivas, desfiló un superejército de almas. Así como le están oyendo. Entonces, vamos a orar, amada Keilah, local y mundial, por todas esas almas, para que vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, bendito es al entonces, busquen su salvación rápido. Y el libro, descarguen el libro que está en la página gozoypaz.mx, porque el tiempo prácticamente ya terminó. Y aquí está cómo guardar el Shabbat, cómo guardar las fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya. Y bueno, pues yo sé que el Eterno ya tiene un plan para ir ya. Yo no voy a dejar el ministerio por mi propia voluntad, que diga yo así. No, yo voy a hacer la voluntad de la vaca dos. Pero si él me remueve, bueno, bendito es Yahshua Mashiach. Yo tendría, tengo que seguir adelante donde el Eterno me ponga. Si me llaman para irme al cielo, yo le digo que no me llame por medio de la muerte. Yo quiero seguirle sirviendo, sirviendo a mis hermanos. Porque hay muchas almas que sí, gracias al Eterno, sí están queriendo ya. Ahorita el que se encarga de recibir las consagraciones es nuestro amado Aizaías Carrillo Guerrero. Y ayer nada menos me estaba comentando y mostrando, son muchos hermanos que están entrando al pacto de la circuncisión, guardando Shabbat, comiendo koshe, también hermanas. Es decir, que esto ya se salió de nuestras manos, pero no de las manos de Yahweh. Bueno, vamos a hablar, vamos a hacer una oración. Padre Eterno habla, nos queremos oír más sobre qué es tu rajem, tu compasión, tu misericordia. Bendito es Yahshua Mashiach por tu gran compasión, por tu gran misericordia. Omen, de Omen y aplaudimos, amados Aguín. Vamos a la primera cita de la Biblia. Vamos a, y recuerden que vamos a ir cantándole al Eterno, todos gozosos. Vamos a Génesis, vamos a Génesis. En Génesis 39, Génesis 39, Bereshit 39, verso 21. Me levantan su manita, perfecto, aleluya. Dice así, pero Yahweh estaba con Yosef, con José, y le extendió su compasión, su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y ya conocemos las historias por las parashot. Como los hijos del Eterno acompasemos alguna tribulación, o hijas del Eterno que aunque pasen alguna tribulación, contamos con la inmensa compasión del abacados. Vamos al libro del Éxodo. Ahora sí vamos a ir en orden. Traté de poner ahora las citas en orden para que no les cueste mucho trabajo, sobre todo los hermanos nuevecitos. Éxodo 15, verso 13. Yo espero nada más que me levanten una mano. Perfecto, muy bien. Condujiste en tu compasión a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu cados morada. Bendito es el abacados. Entonces, confiamos en Yahshua que él vendrá para llevarnos a la morada. Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Y el Salmo 27, verso 5. Ahora vamos al libro de Números, amados preciosos. Ahora sí no nos va a costar mucho trabajo, pero vamos parejito. Vamos al libro de Números, capítulo 6, verso 25. En la bendición, aleluya, la bendición. Vamos a leer desde el 23. Habla a Arón y a sus hijos y diles, así diréis, bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, ¿qué? Compasión. Cada vez que yo te bendigo, es que te está bendiciendo Yahweh, porque miren cómo dice. Yahweh hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre, no dice Hashem, dice Yahweh. Mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Qué preciosura, qué hermoso Elohim tenemos. Vamos adelantitos a Números 14. Entonces, cuando yo diga, levante sus manitas para que yo tenga el privilegio, porque es un privilegio para mí servir a Yahweh a través de ustedes. Cuando yo diga, levante sus manitas, levántalos con fe, consciente, no con un ritual, como un ritual religioso. Levanto mis manos, ya que me bendiga este, ya me voy. No, si no estás en misa. No, es algo, es lo máximo, una bendición de Yahweh. Aleluya. Recuerden eso, Números 14, verso 18. Perfecto. Números 14, verso 18. Dice Yahweh, tardo para la ida y grande en qué? En compasión. En las traducciones dice misericordia. Que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Pero aquí la idea es que es grande en compasión. Por eso estamos tú y yo, ustedes y nosotros aquí, porque él tuvo compasión de nosotros y estoy seguro que nos habló más de una vez y dijimos, hasta que nos rendimos, él trató con nosotros, dijimos, bendito Yahweh, aquí estamos. Somos tuyos, bendito Yahshuamashir. Aleluya. En el verso 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu compasión, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Bendito es el abacados. Compasión, 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 compasión. Vamos a Deuteronomio, amados, en Deuteronomio capítulo 5 y en el verso 9 y 10. Deuteronomio 5, 9 y 10. Y le voy a Deuteronomio 5 y 9 y 10. Y le pido a la Isaias que anote que al final, al hablar con la Keila local, quiero darles un mensaje para la Keila local, nada más. Por favor, me recuerdas. Deuteronomio 5, verso 9. ¿Ya lo tienen? Perfecto. No te inclinarás a ellos ni les servirás, porque yo soy Yahweh, teologín, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los fios hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y que hago compasión a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Aleluya. ¿Tú crees que no te va a guardar del mal? De todo lo que ya empezó, o ya está más bien. A ver, vamos a subrayar el verso 10. Eso, grábatelo hermano. Si tú cumples bien la Torah, no somos salvos por obras, eso ya lo sabemos. Somos salvos por gracia de Yahshua Mashiach. Pero si tú guardas los mandamientos, quiere decir que le amas. Y eso está en Juan 14, 15. Entonces, él extiende su compasión, porque él es bueno. Ahí mismo, en Deuteronomio 7, pero en el verso, perdón, 7, 9. 7, 9. Perfecto. Listo, ya lo tienen. Conoce, pues, que Yahweh tu Elohim es Elohim, Elohim fiel, que guarda el pacto y la compasión a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Recuerden, subrayar la palabra misericordia, que es compasión. Es compasión. Estamos hablando de compasión. Pero, ¿qué es la compasión? Si, si quieren ponerlo como definición, es ayuda, bendición. Pero más bien es ayuda. Tú ves a alguien necesitado, tienes compasión y entonces ya lo ayudas. Es la acción. En este caso, en la Biblia, para nosotros, es el perdón de nuestros pecados. Anótenlo. Misericordia en la Biblia, compasión en la Biblia, es el perdón de nuestros pecados. ¿Qué haríamos si Yahshua no nos hubiera perdonado? Estaríamos destinados todos al infierno sin remedio. Pero Yahshua pagó por nosotros. Bendito es su nombre, bendito es su nombre, bendito es su nombre, bendito es su nombre. ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Bueno, entonces dijimos que es el 7-9, ¿verdad? Ahora vamos al Salmo 17, hermanos. Hay muchas citas, muchas citas, pero vamos. Yo quise escoger estas. Vamos al Salmo 17, 17, y en el verso 7. Perfecto. Ya está. Salmo 17, verso 7. Muestra tus maravillosas misericordias, compasiones. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. ¡Aleluya! Y luego guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Estas son las alas para los nuevecitos. Es el talid que usa Yahshua. Cuando dice en Isaías, y vi entonces un manto gigante, bueno, muy grande pues dice, ¿no? Es su talid. ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Muy bien. Salmo 17, vimos el verso 7, ahora vamos al Salmo 25. Vamos para allá. Salmo 25, y vamos al verso 7. Muy bien. Yo sé que hay hermanitos que están más cómodos, y entonces encuentran más rápido las citas, porque tienen una mesa, tienen su Biblia, entonces ellos están como más... Y hay hermanitos que se juntan varios, y están sentaditos en un sillón, y eso también me agrada. Y le agrada sobre todo al Eterno, que estén juntitos escuchando la palabra de Yahweh. Bendito sean los hermanos. ¡Aleluya! Eso es muy hermoso. A ver, entonces el Salmo 25, verso 7. Hace tiempo llegaron, ya tiene mucho tiempo, ni siquiera estuvieron en la congregación unos religiosos que decían, no, no es bueno decir misericordia, porque eso viene de miseria y de discordia. Y le digo, oye, ¿eso en qué, dónde está la lengua española, o en la lengua de Marte, o de dónde? No, 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 no. Se puede pronunciar misericordia. Y algún día yo también me lo creí, hace muchos años, pero bondad, compasión, ten bondad de mí, ten compasión de mí, ten misericordia de mí, ayúdame, perdóname, bendíceme, sáname. Es precioso el Eterno. Aleluya. Él no es religioso como algunos, no, él es el Eterno, él es todopoderoso. Vamos al Salmo 51, el Salmo que escribió el Rey David, para pedirle perdón. Es uno de los Salmos más hermosos, y no es que el más hermoso, para pedir perdón. Hacerte Shubá, volver al Eterno. Salmo 51, y en el verso 1. Perfecto, ten piedad de mí. Mira qué hermoso. Oh, Yahweh, conforme a tu misericordia, tu compasión, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Hermanos, este verso está precioso. Todo, toda la Biblia es hermosa. Pero este verso en especial está hermoso. El Rey David había pecado, y nunca hay que hablar mal de los siervos del Eterno, y menos de un ungido como David. No, 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 no. De nadie. De nadie. No. Bendito, Yahshua Mesías, porque yo siempre he visto esto. Recuerden la ley del karma, que es la ley de la compensación. Ya está ese tema aquí en este canal. Por acá tú lanzas algo contra uno, te lo, se te regresa rápido. Y en el mismo lugar. Tremendo, es el Eterno, es precioso. Y es que nos jala las orejas de esa forma. Él es compasivo y no quiere que pequemos con nadie, contra nadie, ni nada de eso. Entonces, hay una jale que se llama Abba, Padre. Y ahí dice la jale, grande y compasivo eres Yahshua. ¿Cómo dice? Grande y compasivo eres Yahshua. ¿Cómo dice? ¿Fuerte? Aleluya. Ahora sí los escuché. Amén. Padre, tú eres compasivo, grande, eres precioso, nos perdonaste, Padre, siendo indignos. Y aún así nos sigues perdonando, Abba, Cados. Te damos toda grabada, bendito Yahshua, Mashiach. Y como tú, poderoso de Israel, Elohim fuerte, todopoderoso, Aleftah. El principio y la eternidad. Gracias, Yahshua, Mashiach. Toda grabada, Padre, toda grabada. Vamos a cantar todos, todos. Padre, desde tu trono ha reinado eternidad. Así es. Moras con majestad, entre Dios, quiero ver, grande y compasivo, eres Yahshua. Grande y compasivo, ahí está. Aleluya. Aleluya. Acados, Bahu. Exaltamos, Abba, quien como tú que perdonas de veras. Hermanos, debemos de perdonar como Él nos enseñó, porque si no, no seremos perdonados. Si alguien te ofendió, perdónalos. Grande y compasivo. Aleluya. Toda grabada, Cadú. Amén. Todos, todos. Vengo a buscarte con fe y con amor. Quiero ser agradable ante de tu presencia. Así es. Sea en tu nombre, dame Yahshua. Ciertamente eres grande, Yahshua Macías. Eres exaltable. Exáltale porque Él nos perdonó. Exaltémosle porque nos perdonó. Eres aclamado, Yahweh. Yahweh, bendito nombre, por siempre. En ti hay salvación. Eres exaltado, Dios. Eres aclamado. Dios. Eres aclamado, Es tu nombre, en ti hay salvación. Aleluya. Sagrados la un. Bien como tú, bendito Yahshua. Nadie, nadie, nadie Es único y perfecto No le podemos fallar, hermana Hermanos, hermanas Amada Keila local y mundial No le podemos fallar Nada de pecado, nada de problemas Nada de divisiones, nada de contiendas Nada de chismes, nada Eres exaltado Eres aclamado Aleluya Ya no eres tu nombre En ti hay salvación Eres exaltado Eres grandemente exaltado, Aleluya Eres aclamado Ya no eres tu nombre En ti hay salvación Aleluya Bendito les yashmamashia Todos Padre Por es con majestad Entre los que unir Eres compasivo, Padre Eres bueno, Abba Padre Yashon Eres muy exaltado Así es En ti hay salvación Así es Bendito Yahweh Yashon Tu palabra es vida En ti hay salvación Así es, Padre Bendito Así es Yashmamashia Aleluya 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 Cuando venga Yashua Y se entrone en la tierra Para reinar mil años Y nosotros con él Los Kadoshin Las Kadoshot Los Santos Las Santas Algo Esplendoroso Viene hermanos Limpia tu alma Limpia tu alma Aleluya 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 Bien como tú Poderoso de Israel Bien como tú Nadie Nadie Bendito eres Yashon Bendito eres Yashon Aleluya 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 Su majestad En los cielos Cuando uno entiende Que él es el Todopoderoso Uno se rinde a sus pies Y no causa Uno problemas Entre los hermanos Al contrario Es una bendición Para los demás Somos el templo Del Oaxacodes De Yashua Mashiach Aleluya Bendito es el Abacadós Bendito es el Abacadós Pero aquel que destila veneno Ese su padre es Satanás Yashua Mashiach Reprenda Como dice Yashua Le dijo Yashua A los fariseos Vamos al Salmo 100 Amada Keila Vamos al Salmo 100 Y vamos a buscar El verso 5 Me levantan su mano Cuando ya lo tengan Perfecto Aleluya Salmo 100 Verso 5 Muy bien Perfecto Porque Yahweh Es bueno A ver Pero todos A una sola voz Y fuerte Porque Yahweh Es bueno Para siempre Su compasión Y su verdad Por todas las generaciones Bendito es el Abacadós Omen Omen Siempre Vamos a subrayarlo Aquí no lo tengo subrayado Pero por favor Vamos a subrayarlo Porque Yahweh Es bueno Para siempre Su misericordia Su bondad Su compasión Y su verdad Por todas las generaciones Hay que obedecerle Hay que obedecerle Hay que obedecerle Vamos al Salmo 119 Vamos para allá Adelantito Salmo 119 Y vamos a buscar El verso 59 Déjenme ver si estoy en lo correcto 159 Salmo 119 159 Muy bien Salmo 119 Perfecto Y el verso 159 Mira oh Yahweh Que amo tus mandamientos Vivifícame conforme a tu compasión Hermoso verso Todos los versos son hermosos Pero a ver Vamos a subrayar este De una manera especial También Mira oh Yahweh Que amo tus mandamientos Alguien le puede decir así Amas el Shabbat En primer lugar Amas a Yahshua Entonces amas al Shabbat Guardar el Shabbat Guardar las fiestas Guardar en santidad No chismear No causar problemas Ni divisiones Ni exenciones Nada Entonces es un Kadosh O una hermana Kadosh Mira oh Yahweh Que amo tus mandamientos Uno de los mandamientos es No andarás chismeando Entre tu pueblo Vivifícame conforme a tu compasión Alquel que Que no chismea Que no causa problemas Se tiene una bendición Y es ahí Ojo Es ahí Cuando empiezan las revelaciones Porque a nivel general Yo he conocido Mucha gente Y entonces Es que yo quisiera tener La doble porción Que tiene usted No pues no soy Elías Tengo la voluntad de Elías Pero no soy Elías Entonces ¿Cómo? Si eres un chismoso ¿Para qué te impongo las manos? No va a servir de nada Bendito es el Abacadosh Bueno vamos al Salmo 147 Amada Keilah Salmo 147 En el verso 11 Salmo 147 Verso 11 ¿Quién lo tiene? Perfecto Salmo 147 Verso 11 Usen más su Biblia Porque si la usan más Las hojas ya están más ligeritas Y entonces se encuentran Más fácil las citas A veces si cuesta trabajo Pero si no la usas Entre semana Entonces por eso Luego te cuesta más trabajo Porque todavía están Medios pegadas las hojas Esa es la realidad ¿Sí? Salmo 147 Verso 11 Se complace Yahweh En los que le temen Y en los que esperan En su compasión Ya lo tengo subrayado Pero yo lo quiero subrayar Otra vez más Porque usted ya se está Borrando Aleluya Fíjense Se complace Yahweh Él se pone contento ¿Verdad papito eterno? Él se pone eterno Seamos verdaderamente santos Y en los que esperan En su compasión Ahorita estamos esperando El nazal Que el eterno Antes de que se ponga Esto peor Nos lleve a su gloria Y eso está en la Biblia No es invento mío Vamos a Proverbios Amados Sahim Al libro de Proverbios Ahí adelantito Proverbios 3-3 3-3 Proverbios 3-3 Perfecto Dice así Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad Átalas a tu cuello Escríbelas En la trábala De tu corazón Precioso Y entonces dice Y hallarás gracia Y buena opinión Ante los ojos de Yahweh Y de los hombres El verso 4 Es ese Entonces el verso 3 Nunca se aparten de ti La misericordia Y la verdad O sea Ahí se está refiriendo A nosotros Que nunca se aparten De nosotros Hacer el bien Y hablar la verdad O sea Estar en la Torah Estar en Yahshua Si estamos en Yahshua Estamos en la verdad Y tenemos misericordia Una persona Que no es misericordiosa Que no es compasivo Que no ayuda a los demás Que no bendice Y no me estoy refiriendo Solamente a darle dinero A una persona A darle un buen consejo Una buena administración Como en este caso Ahora Si No todos No piensen siempre En el dinero Algunos hermanos A lo mejor Todavía piensan Nada más en el dinero No No, 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 no El dinero es un medio Pero no es el fin Entonces Nunca se aparten de ti La compasión Y la verdad Aleluya Muchas veces Alguien ha perdido Un ser querido Y hemos llegado Y abrazado al hermano O las hermanas A las hermanas Y eso es ser compasivo Y no estamos hablando De dinero O sea Ayudar Bendecir Vamos a Proverbios 16 Amada Que y la 16 Vamos a Proverbios 16 En el verso 6 Vamos para allá Está adelantito Está fácil Es cosa de que ya Usen más su Biblia Entre semana Y entonces las hojas Se vuelven más moldeables A ver Eso Muy bien Dice Con misericordia Y verdad Se corrige el pecado Y con el temor de Yahweh Los hombres Se apartan del mal Entonces tuvimos temor Del eterno En primer lugar Casi casi fue terror Ahí Que no era lo correcto Pero bueno Y entonces Ahora tememos a Yahweh Y entonces Él nos perdonó Él es la verdad El camino La vida Y por su inmensa compasión Nos perdonó Y nos salvó Por su sangre Preciosa Por su sangre Bendita Bendito es el abacadús Vamos al profeta Isaías En la En el capítulo 63 Y en el verso 7 Siempre Siempre Tener en cuenta Que él es compasivo ¿Por qué nosotros No lo hemos de ser? Isaías 62 63 Verso Perfecto Verso 7 De las misericordias De tus compasiones De Yahweh Haré memoria De las exaltaciones De Yahweh Conforme a todo Lo que Yahweh Nos ha dado Y de la grandeza De sus beneficios Hacia la casa De Israel Que les ha hecho Según Sus Compasiones Y según La multitud De sus piedades Tremendo Tremendo Él perdonó A la casa De Israel El castigo Para la casa De Israel Terminó En el 2008 Mira Cuántos años Me ha permitido El eterno No son muchos Pero sí intensos Ministrar a la casa De Israel Y ahora Les comento esto Varios hermanos Escuchen muy bien Lo que voy a decir Varios hermanos De La Queilá Mundial Ojo con eso Lo que voy a decir Muchos hermanos De la Queilá Mundial Empezaron a mandar Las rectas Finales 144 Las anteriores Eso A varios Hermanos De casa De Judá Tremendo 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 Aleluya 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 Bendito Es el Abacados Aleluya No todos Tal vez Entenderán Pero algunos Si entenderán Algunos Ya han leído El Brit Hadashah O sea Lo que tú Conociste Como Nuevo Testamento Entonces Dirán Sí Aquí Está Las siete Cabezas Del dragón Y lo que está Diciendo el Roe Estos que están Atacando a nuestro Pueblo Aleluya Entonces Sigan Hermanos Bendito Es Yahshua Masía Sigan Hermanos Y hermanas Hay muchas Hermanas Valientes Aleluya 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 Bueno Muy bien Bueno Entonces Ya leímos El Sesenta y tres Siete Ahora Vamos A Déjeme ver Aquí Si estoy Correcto En la cita Un Segundo Bendito Es el Abacados Tú ya Hiciste Algo Porque La Torah Sea Conocida Yahshua Sea Conocido En la Casa De Buda Ya Hiciste Algo O Has Tenido Miedo Has Tenido Miedo Bendito Es el Abacados Bendito Es Yahshua Masía Permítame Buscar Esta Cita A ver A ver A ver Perfecto Muy bien Perfecto Si Lamentaciones De Jeremías 3 332 332 Sobráyenla Este libro es hermoso Lamentaciones 332 Antes Se aflige También se compadece Según la multitud De sus compasiones De sus misericordias Tremendo Él es Yahweh Él se compadece Y a veces Tiene que dar Algunas nalgadas Por así decirlo Porque el pueblo No entiende Que se tiene que arrepentir Que solamente Hay que adorarlo A él Vamos A Daniel El profeta Daniel 9 9 9 Este Este profeta Daniel El profeta Daniel Todos recibieron Mucha revelación Pero él Para los fin De los tiempos Bendito Es el abacados Bueno Todos Más bien Daniel 9 9 9 De Yahweh Vuestro Elohim Es el temor El tener Perdón Misericordia Y el perdonar Aunque contra él Nos hemos revelado Y mira Él era un santo Pero él se incluía Y no decía Ustedes son pecadores Y yo nada más soy un santo No Y eso es lo que yo aprendí Del profeta Daniel Nos debemos De incluir Todos En el pueblo Por eso siempre digo Si Sin el perdón De Yahshua Todos Dije todos Incluyéndome a mí Estaríamos perdidos Bendito Es Yahshua Mashiach Bueno Si porque se olvidaron De su pacto Mira como dice El 10 Y no obedecimos A la voz de Yahweh Nuestro Elohim Para andar En sus leyes Que él puso Delante de nosotros Por medio de sus siervos Los profetas El pacto Todo Israel Traspasó Su Torah Apartándose Para no obedecer Tu voz Por lo cual Ha caído Sobre nosotros La maldición Y el juramento Que estaba escrito En la Torah De Moshe Siervo de Elohim Porque contra Contra él Pecamos Tremendo varón Él se está incluyendo Que no nos pase eso Hermanos Tenemos Ya los tiempos Son demasiado Peligrosos Vamos al libro Del profeta Oseas Ahí adelantito Profeta Oseas 12 Y ahorita le vamos A cantar al Eterno Profeta Oseas 12 Verso 6 Bendito es Yahshua Mashiach Él es bueno Él es compasivo Bueno Tú pues Vuélvete a tu Elohim Guarda misericordia Y juicio Y en tu Elohim Confía siempre Tenemos que confiar Confiar es No dejar de trabajar No dejar de estudiar No dejar de orar No Es ser flojos No Confiar es Abandonarnos ¿Verdad? Que el Eterno Hará las cosas Hay una marcha Bueno Tenemos los derechos De autor Las Jalelot Son hechas Por miembros De Gozo y Paz Entonces La marcha del gozo De mi hija Leti Dice así Cuán grande Es tu compasión Y lógico Bueno No dice lógico Ahí También Tu shalom La marcha del gozo Omen Peomen Tenemos que marchar De gozo De gozo Eso Que bueno Que están marchando Amados Aquí los estoy viendo Aleluya Bendito es el abacados Bendito es el abacados Bendito es el abacados ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eso! Me gusta tararear mucho Sí, es hermoso cantar al Eterno Esta marcha la dedico a mi rey Soberano, poderoso Macho y canto declarando por doquier Yahshua es el ador Quiero expresar mi gozo y gratitud Ante Yahshua, Hamashita ¡Aleluya! Son hermosas e inmensas sus bondades Son incomparables ¡Aleluya! Amar al Adón Sinceramente temer al Adón Así es Y obedecerle servir al Adón Genuinamente cantar al Adón Con gozo y amor Bendito es el abacados Bendito es el abacados Esta marcha la dedico a mi rey Soberano, poderoso Amamos al abacados Macho y canto declarando por doquier Yahshua es el Adón Amén Quiero expresar mi gozo y gratitud Así es, queremos expresar Ante Yahshua Toda acabada Son hermosas e inmensas sus bondades Son incomparables Amar al Adón Así es Sinceramente temer al Adón Y obedecerle servir al Adón Genuinamente cantar al Adón Con gozo y amor Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aleluya Amar al Adón Yo proclamo tu jale Amar al Adón Amar al Adón Cuán grande eres tú Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu compasión Y también tu shalom La compasión Su misericordia hermano Gozosa yo proclamo tu jale Eso Eso Cuán grande eres tú Cuán grande eres tú Cuán grande es tu amor Cuán grande es tu compasión y también tu shalom Te adoro mi Yahshua, del Santo Mashiach Gozosa yo proclamo tu jale Cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor Cuán grande es tu compasión y también tu shalom Te adoro mi Yahshua, del Santo Mashiach Gozosa yo proclamo tu jale Te adoro mi Yahshua, del Santo Mashiach Gozosa yo proclamo tu jale Mi Rey Aleluya, aleluya, bendito es el Abagados por su compasión Bendito es Yahshua Mashiach Bueno, vamos a seguir con la lectura Es agradable cantarle al Eterno En santidad, hermanos, hermanas ¿Verdad? Jonás, vamos al profeta Jonás El capítulo 4 Ya está administrado este libro en este mismo canal Y ahí mencionaba yo que prácticamente cuando Pues no vino juicio y entonces Jonás se retira Para esperar más bien a que hubiera el juicio Pero no lo hubo Era la gran fiesta de Sukkot Porque él hizo una enramada Aleluya, o sea, una suca Pero dice en el verso Bueno, dice, vamos a ver el verso 1 Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó Bueno, el 2 Y oró a Yahweh y dijo Ahora, oh Yahweh No es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra Por eso me apresuré a huir a Tarsis Porque este profeta Honrando su memoria Cuando uno pronuncia cosas Y no se cumplen Pues como que quedamos mal Los que nos dedicamos a esto Y entonces quedamos mal ante el pueblo Como si fuéramos falsos profetas Pero no, 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 no hay que No, no, no hay que hacer eso O sea, pero no juzgo al profeta Bueno, después les explicaré todo eso 4 Y Yahweh le dijo ¿Haces tú bien en enojarte tanto? 5 Y salió Jonás de la ciudad Y acampó hacia el oriente de la ciudad Y se hizo allí una suca Y se sentó Debajo de ella A la sombra Hasta ver qué acontecería en la ciudad Entonces ahí ponle Sukkot Bendito es el abacados Si no lo sabías Ahora lo sabes Nadie nace sabiendo Bendito es Así como cuando Pedro le dijo Hagamos tres en ramadas Una para ti Yash Otra para Elías Otra para Moisés Otra para Elías ¿Se acuerdan? Bueno Ahora vamos a las palabras De nuestro gran Adón Señor Yashu HaMashiach Mateo 5 7 Mateo 5 7 Entonces si tú tienes misericordia Eres muy dichoso Recuerden que aquí no dice Bienaventurados No porque eso viene de un santo católico Buenaventura No tiene nada que ver Es muy dichosos Verso 7 Muy dichosos los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Subráyalo Tenemos que tener compasión Pero de veras Que no seamos hipócritas En pocas palabras No estoy ofendiendo a nadie Simplemente estoy diciendo Que no seamos hipócritas Que nuestra ayuda Sea incondicional Para bendecir a otros No pienses No piensen algunos Nada más en dinero No Un buen consejo Unas buenas palabras Una oración Cuando vienen a visitarme Yo les digo Que se te ofrece algo más No Rue No ya no De veras no se te ofrece nada No Bueno nos vemos después Si ya Salen y ya Pero los inteligentes Hacen esto Se te ofrece algo más Si Rue Una bendición Aleluya Porque saben Que Yahweh Los va a bendecir Ellos saben Que Yahweh Es el que los bendice Aunque yo como siervo Los bendigo Pero que dice en la Biblia Que es lo que acabamos De ver en el número 6 Y yo Dice Yahweh Los bendeciré Ustedes pongan mi nombre Sobre los hijos de Israel Y yo Dice Yahweh Los bendeciré Aleluya Mateo 9 Mateo 9 Verso 12 Mateo 9 Déjeme ver si estoy en lo correcto Ok 12 y 13 Perfecto Mateo 9 Verso 12 Al oír esto Yahshua les dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos Verso 13 Id pues Y aprended Y aprended Lo que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Entonces el vino Porque el es misericordioso El es compasivo El es muy bueno Absolutamente bueno Para eso bajó a la tierra Por su gran compasión Para salvarnos Bendito es Yahshua Mateo 12 Hermanos Mateo 12 Verso 7 Mateo 12 Verso 7 En Mateo 12 Verso 7 Dice así Y si supieseis Que significa Misericordia Quiero Y no sacrificio No condenaríais A los inocentes Porque el hijo del hombre Es señor Del día de reposo Eso ya está explicado Si quieren ver Que significa Con puntos y comas El día de reposo Es el Shabbat No el domingo Vean El libro de Mateo En video En este mismo canal Entonces Que nos pide el eterno Que seamos misericordiosos Porque si no No seremos perdonados Por el Porque el perdona Cuando el dice Si tu no perdonas No serás perdonado O sea Si tu no tienes misericordia No serás perdonado Tremendo No mejor perdonamos Pero de veras Que sea de veras Eso da una Una paz en el alma Una salud Y anda uno Con una sonrisa Uno anda uno Cantando todo el tiempo Y no con una carota De este vuelo Una amargura Ahí Que terrible Les platico algo Hago un paréntesis Pero viene Para la administración Hace mucho tiempo Bueno Hay tantos casos De liberación demoníaca Pero hace mucho tiempo Yo les platicé Hasta quedó grabado Creo que en el tema De liberación demoníaca Que el eterno Da visiones Y muchas veces Cuando Yo voy a Liberar a alguien Pero es Joshua El que lo libera En su nombre Entonces Veo En lo espiritual Como los demonios Están entrelazados Así Como si fueran unos Una madeja de estambre Bien enredada Y eso lo veo mucho En las personas Muy amargadas Resentidas Tremendo Y ya el rey Luis Relativamente hace Poco tiempo Relativamente poco tiempo Bueno Yo estaba haciendo Una liberación Y él entró Y entonces Él oyó Hablar a los demonios A través de una persona Y entonces Por eso digo Que es el Josué Aleluya El Eliseo Porque él ya vio Todo eso Y entonces Él le permitió eso Y entonces Muchas veces Están tan entrelazados Es que los demonios Son terribles Y entonces Que si uno dice Cállate Demonio No hay que dejarlos hablar Sáme Poshedín Fuera de aquí Demonios En el nombre Yashua Mashiach A veces A veces uno Ya quiere salir Pero los otros No es que se resisten Un poco Pero de todas Tienen que salir Pero como si Jalaran al otro Eso es tremendo Hermanos Y entonces uno Como que ya quisiera Salir del cuerpo De la persona Y los otros Dijeran No, espérate Nos quedamos No sé Es un decir ¿No? Nos quedamos Hay algo Hay muchas cosas Pero no Fuera en el nombre De Yashua Mashiach Lomas Vick Nomás Samepo Abshach Ahora No gritando Pero a veces Hay que imponerse Y entonces Se va Bendito es el abacados La persona se incorpora Y entonces ya empieza ¿Qué es lo que me sucedió? Eso está en liberación Escuchen Vean esos videos O escuchen los audios Pero porque empecé A decir todo esto Alguien me puede recordar Bendito es el abacados Pero es que es así Bendito es el No recuerdo Porque empecé con esto Pero Ah, por las personas amargadas Entonces Los amargados Necesitan liberación Siguen amargados Hay muchos que Siempre que hay un evento Me dicen Perdónenme 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 Ese cuento Ya me lo sé Ya choca eso Ya choca eso Llega un momento Que choca eso Se vuelven personas Molestas Y realmente No son hermanos Ni hermanas Porque siguen con eso Hay una bola de demonios Terrible Bueno Vamos entonces A Adelantito hermanos Preciosos A Mateo 18 Vamos a Mateo 18 Verso 33 Mateo 18 Verso 33 Si No debías tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo Tuve misericordia De ti Se acuerdan Del que prest Le prestaba un dinero Etcétera Etcétera La parábola hermosa No debías tú también Tener misericordia Con tu compañero Con tu consiervo Como yo tuve misericordia De ti Eso te puede decir El eterno Si no perdonas hermano Hermana Mejor todos a perdonar Bendito Si uno quiere misericordia Del eterno Bueno Él nos perdonó Porque nosotros No debemos de perdonar Eso lo dice Yashua Muchas veces Hagamosle caso al rey Bueno Entonces Este es Mateo 18 Vamos a Mateo 23 Mateo 23 Verso 23 Demendo Dice Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque diezmáis La menta Y el eneldo Y el comino Todo eso está explicado En el libro de Mateo Véanlo Para que entiendan Cada cosita Y dejáis Lo más importante De la Torah La justicia La misericordia Y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar De hacer aquello O sea que hay que hacer Todos los mandamientos ¿De acuerdo? Entonces La misericordia Es importantísima Para el eterno Yashua Importantísima Importantísima Entonces Ten compasión De los demás Y él la tendrá De ti Ahora vamos A ir a Romanos La Carta De los Romanos En los demás Evangelios Por así decirlo Están muchas citas Sobre mi misericordia Pero ahorita Vamos a ir A la Carta De los Romanos Y vamos Y vamos A buscar El capítulo 9 Y el Verso 15 9 15 Cuando veas Que alguien Es bendecido Con varios Dones Con unción Con revelaciones Etcétera 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 Nunca tengas Envidia Porque no No es así Por ejemplo Yo Cuando Grabé El tema De En diciembre Del 2019 ¿Qué sucederá En el año 2020? Entonces Algunos Que estaban Con nosotros En la congregación Empezaron a decir Empezaron a decir Yo ya tengo un tema Roe ¿Cuál es? ¿Qué sucederá En eso? El otro Como que quisieron Copiarme No La unción Es así Y ya Bendito No se compra No se puede vender Le place Al eterno así Y ahorita Están bien Reprobados Bueno Romanos 9 15 Pues a Moshe Dice Tendré misericordia Del que yo tenga Misericordia Y me compadeceré Del que yo me compadezca Así que no depende Del que quiere Ni del que corre Sino de Yahweh Que tiene misericordia Y un ejemplo De que Un ejemplo De varón Que no tiene envidia De mí Es el amado A Isaías Y yo siempre Lo bendigo Yo le digo Tú tienes Mucha bendición Tú tienes Una unción Especial Para componer Jalelot Cantos Y danza O sea Cantos De Jalel Para que se goce El pueblo De Yahweh Esa es tu bendición Y se lo acabo De decir Hace momentito Antes de entrar acá Aleluya Él tiene esa unción Si yo quisiera Tener esa unción De hacer Esas Jalelot Para que todos Den vueltas Hasta que salen Volando todos No se me dio Mucho O no se me dio Nada O es un decir No yo Marchas Cantos Diferentes Etcétera Etcétera Entonces Hay que bendecirnos Unos a otros Todos Nos necesitamos Somos un cuerpo En Yahshua Mashiach Vamos hacia la carta De Tito Vamos para allá A la carta De Tito Vamos para allá Tito Y en el capítulo Tres Y en el verso Cinco Este verso Está Está hermoso Porque no es por Nuestras obras No es por Nuestra altura O nuestra anchura O esto O el otro No Él es el único Yahshua Que salva Dice Tito Tres Cinco Nos salvó No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Ruajacodes Bendito es el Avacados Omén De Omén Bendito es el Avacados Vamos a exaltar al Eterno Una Jalel que se llama Exaltar a Elohim Y ahí dice en la Jalel Inmensa es tu compasión Omén De Omén Aleluya El Avacados Exaltar a Elohim desde los Shamaim, exaltar a Elohim todos sus Malajim, exaltar a Elohim todos sus Kedoshim, lo har. Guardaré tu Torah por la eternidad, tu Torah es verdad, dulce más que la miel, pronto ya tu Torah de verdad saldrá desde Sion. ¡Suscríbete al canal! Muy grandes son tus maravillas, inmensa es tu compasión, regalo es tu salvación. Exaltar a Elohim desde los Shamaim, exaltar a Elohim todos sus Malajim, exaltar a Elohim todos sus Kedoshim, lo har. Sí, bendito eres abacador. Guardaré tu Torah por la eternidad, tu Torah es verdad, dulce más que la miel, pronto ya tu Torah de verdad saldrá desde Sion. Hasta poco tiempo. Tú solo Yahshua eres fuego, tú solo eres poderoso, tú solo eres majestuoso, incomparable eres tú. Así es. Inumerables son tus obras, muy grandes son tus maravillas, inmensa es tu compasión, regalo es tu salvación. Ahí está, tu compasión, clemente eres, Yahshua Adon. Tardo para la ira, ¿verdad? Inesfrutable es tu grandeza, Yahshua tú eres, mi Adon. Es para siempre tu compasión, clemente eres, Yahshua Adon. Inesfrutable es tu grandeza, Yahshua tú eres, mi Adon. Aleluya bendito eres Abacador. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Tu sueño, Yahshua, eres bueno Tu sueño, eres poderoso Tu sueño, eres majestuoso Incomparable eres tú Inumerables son tus obras Muy grandes son tus maravillas Inmensa es tu compasión Regalo es tu salvación Exaltar, a enojar, todos los que dos Aleluya, bendito es el abacados, bendito es el abacados Hay que tener misericordia Vamos a darle toda Gabá al Eterno por su palabra Y decirle al Eterno que nos comprometemos a ser misericordios Compasivos con los demás Padre Eterno, hemos aprendido hoy mucho En tu Biblia, con tu Biblia, tu palabra Viva, agua Tenemos que ser misericordiosos, compasivos con los demás Así como tú tuviste misericordia para dejar tu trono en el cielo Y bajar por nosotros y espiar nuestros pecados en la cruz Con tu preciosa sangre Toda Gabá y Aso, nuestro Mesías Nos comprometemos a hacer esto Omen, ve Omen, exaltemos al Eterno Bendito es el abacados, bendito es el Todopoderoso Recuerden, amada Keilah, el día miércoles no va a haber servicio Al menos que sucediera algo Bueno, se ve que ya se vienen más cosas fuertes Porque esto ya no va a parar Sí, me refiero a la guerra con Israel, etc Pero yo voy a estar muy pendiente Desde luego con nuestro amado Roel Luis Cervantes Y si sucediera algo, bueno, pues ya mandaríamos un aviso Estén pendientes Por eso es muy importante que te suscribas al canal Le des like, si te gusta, dale like Yo no monetizo los videos Pero mientras más like tenga YouTube lo recomienda como un video importante Y lo es, porque es de la palabra del Eterno Ya nuestro amado Roel Luis y un servidor Estamos armando ya la recta final 146 Tenemos muchas cosas Porque ya viene otro cometa Atlas Sí, otro cometa Tremendo, o sea que están Las señales en el cielo Tremendas, tremendas, tremendas Bueno Que el Eterno les bendiga mucho esta semana Levanten sus manitas Y le voy a pedir a nuestro amado Isaías Que ponga la barajada cantada Pero yo también la voy a ir diciendo Amén Y le voy a pedir a nuestro amado Isaías Llegamos, który es una buena relación Que el Eterno les bendiga más Y le voy a ir diciendo Un ál Újero Y aquí está Atlántal les bendiga más Y aquí está Un ál Újero que Yahweh te bendiga y te guarde que Yahweh haga resplencer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión levante sobre ti su rostro y te dé shalom en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach Omen bendito es el abacados y nos deseamos pero antes de desearnos buena semana compartan